Muy buenos días. Quiero, en primer lugar, y en nombre de mis compañeros que acaban de jurar o prometer su cargo, doña Carmen Martínez de Castro y don José Luis Aillón, agradecer la tarea de todos los que le han precedido en el ejercicio de sus funciones, tanto en el ámbito de comunicación como en relaciones con las Cortes. Hoy toman posesión dos pilares fundamentales en lo que deben ser las relaciones con la ciudadanía y con los representantes de los ciudadanos, las relaciones con las Cortes y la comunicación del Gobierno al servicio de una mejor información los ciudadanos en estos momentos de crisis. En primer lugar, quiero destacar las cualidades del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes para el ejercicio de ese puesto, motivo que han llevado a proponerlo y a que el Consejo de Ministros haya acordado su nombramiento. Don José Luis Aillón no es una persona ajena a las relaciones con el Parlamento. Como ustedes saben, ha sido durante cuatro años secretario general del Grupo Parlamentario Popular y, con anterioridad, diputado. Conoce perfectamente cuál es el engarce entre esta Casa y lo que son las juntas de portavoces y los demás órganos de Gobierno y el propio Pleno del Congreso de los Diputados y ahora la hará también del Senado. Es una persona con capacidad de diálogo, una persona moderada, una persona que tiene la tarea necesaria de llevar a cabo o de llevar a las Cortes Generales, en nombre de todo el Gobierno, las principales reformas que, con rango de ley, deben llevarse al Congreso. Una tarea en la que no va a tener mucho tiempo para descansar estas Navidades, por cuanto el próximo viernes del Consejo de Ministros saldrá el primero de los reales decretos leyes, un decreto ley de medidas urgentes que tiene por objeto adoptar las primeras medidas prioritarias e imprescindibles para salir de la crisis. Medidas que tienen mucho que ver en el control del déficit público, pero que también marcarán el estilo y los inicios de un Gobierno que tiene que adoptar medidas con carácter prioritario para recuperar la economía y para crear empleo. La tarea legislativa del próximo Gobierno, de este Gobierno, perdón, del Gobierno que acabamos de constituir va a ser muy grande y, de hecho, a don José Luis Ayllón Manso le tocará llevar en breve también a las Cortes Generales otras leyes. Una que saldrá de esta casa, la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y acceso a la documentación por parte de los ciudadanos que esperamos llevar, que debemos llevar porque se es encargo del presidente en los tres primeros meses de Gobierno, como lo hará la propia Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Apoyo a los Emprendedores. Por su parte, a doña Carmen Martínez de Castro le corresponde asumir la gestión de la comunicación con los ciudadanos. Este es un Gobierno que tiene por objetivo fundamental la sinceridad y el realismo a la hora de trasladar a los ciudadanos el diagnóstico de la crisis, el análisis de la situación económica y social, pero también las medidas que queremos implementar desde el Gobierno para salir adelante y para que este país pueda generar empleo. Carmen Martínez de Castro es una profesional de la comunicación de acreditada solvencia, una persona leal, una persona transparente, una persona sincera y una persona que siempre ha ido de frente y esto es la mejor imagen de quien debe afrontar la comunicación del nuevo Gobierno, desde la sinceridad, como decía, y desde la necesidad de que los ciudadanos conozcan de primera mano de este Gobierno cómo van las cosas y cómo está la situación y, a partir de ahí, generar su apoyo y generar la complicidad de los ciudadanos para salir todos adelante de una de las crisis más graves, si no la más grave que hemos vivido desde la transición. Constituimos, por tanto, el primero de los escalones de un equipo que tiene dos objetivos fundamentales. Tener un diálogo constante y fluido con el resto de los grupos parlamentarios, con los partidos políticos en las Cortes Generales. Este también será nuestro cometido desde ya. Las reuniones y el diálogo constante de todos los grupos para generar la unidad necesaria para salir de la crisis. Este es un Gobierno que ha prometido moderación, lo ha hecho el presidente del Gobierno, que ha comprometido diálogo y ese diálogo, esa moderación, esa centralidad y ese entendimiento competen al equipo de relaciones con las Cortes, pero que también ha prometido sinceridad, realismo y comunicación constante con la ciudadanía. Empezamos a funcionar desde hoy lunes. Estoy convencida de que ambos dos, por su experiencia, por su trayectoria, pero especialmente por su calidad humana y su compromiso con España lo harán como merecen estas circunstancias. Muchas gracias.